¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a esta tercera parte de Void Memes, me sorprendieron bastante que lograron la meta de likes en menos de 2 horas por lo cual la meta de este video también será de 200 likes. Espero que les guste y recuerden compartir y comentar que historias les gustarían en los siguientes videos, así que sin más que decir comencemos. Llega la hora de dormir, pero no tienes sueño, decides salir de tu casa e ir a un bar, a la mitad de la noche una chica se te acerca, comienzan a charlar, esta queda asombrada de ti y de tus anécdotas, te invita a continuar la fiesta en su casa, claro vamos. Llegas a su casa, suben a su habitación y, comienzan a tomar, pasa el tiempo y, eventualmente ambos comienzan a desnudarse y tener relaciones. Ambos caen dormidos, amaneces y la habitación en la que te encuentras luce algo distinta a lo que recordabas, aguarda un momento, esta no es la casa de la chica, volteas tu mirada, y notas que la chica ha desaparecido. Corres al baño a lavarte la cara, alzas la mirada y ves algo escrito en el espejo. Bienvenido al mundo del SIDA. Enero 2006. Cali, Colombia. Incidente. Una noche inolvidable. Eres una granjera que vive en una finca junto con tu esposo. Hoy como cualquier otro día sales a darle de comer a tu ganado. De repente, un comando armado llega a tu casa y te amenaza a punta de pistola. Te exigen la cantidad de 15 millones de pesos. Para asegurar el pago de la cantidad, te colocan alrededor del cuello un collar explosivo. Te dicen que a cambio de los 15 millones de pesos, te darán el código para desactivar la bomba. Al no tener la cantidad decides acudir a la policía. Ellos deciden mandar un comando de explosivos para desactivar la bomba. Comienzan a intentar desactivar la bomba. Oh no, este no era el cable. 15 de mayo del 2000. Chiquinquita, Colombia. Incidente. Un collar explosivo. Eres un niño en las calles de Colombia. El día de hoy estás muy emocionado, puesto que hoy tienes dos grandes eventos. Decides asistir al primero, el cual es un campeonato de fútbol en tu escuela. Una vez que acabas el campeonato sales de la escuela. Ahora te diriges a casa de tu abuela. Comienzas a notar que el camino para llegar está algo oscuro y bastante solitario. Comienzas a caminar. De repente escuchas como un automóvil comienza a acercarse. Dos hombres se bajan del cañón a mí y te suben a la fuerza. 26 de diciembre 2018. Samana, Colombia. Incidente. Hans Zafur. Eres un joven chef en Italia. Harto de no ser valorado en tu país, decides inmigrar a otro. Eliges Colombia como tu destino. Al llegar a Colombia, montas un restaurante, en el cual sirven todo tipo de cortes desde los más simples hasta los más excéntricos. Pasa el tiempo y tu restaurante comienza a cobrar una fama inmensa, debido a la calidad y el sabor de los platillos. Tanta es la fama de tu restaurante, que incluso políticos y celebridades van a comer ahí. Con el paso del tiempo, toda la gente que entra, queda maravillada de los sabores, puesto que todos afirman que es un sabor que nunca antes habían probado. Cuando las personas te preguntan de dónde proviene la carne, tú les comentas, que tu hermana en Italia es la encargada de distribuir la carne hasta Colombia y que el modo de preparación es un secreto familiar. Logras amasar una fortuna con tu restaurante, y a su vez adquieres una reputación gigantesca. Sin embargo, un día la policía entra a tu restaurante y te arresta a ti y tus cocineros. La gente quedé impactada al desconocer el por qué la policía te está arrestando. Sin embargo, ante la mirada de todos, comienzan a sacar cuerpos de personas de la cocina. ¡Vaya! Parece que has descubierto el ingrediente secreto. Enero de 1980. La Calera, Colombia. Incidente. El secreto del ángulo de Gigi. Eres un panadero feliz, te levantas de madrugada para otro día en tu empleo. Te diriges a tu panadería, puesto que te has dedicado a ese oficio desde pequeño. Comienzas a preparar el pan. Comienzan a llegar los clientes a tu panadería y comienzan a comprar tu pan. Dan las 8 de la mañana y ya casi has vendido todo tu inventario. De repente comienzas a escuchar gritos en la calle, sales a ver qué ocurre, y lo que ves te petrifica. Toda la gente está sangrando de los ojos, las orejas, la nariz y la boca. No puede ser. Comienzas a pensar que una enfermedad está atacando el pueblo, te diriges a tu bodega para tomar algunos vibres y huir del lugar. Al entrar notas un olor intenso en el cuarto, buscas de dónde proviene el olor y notas que un frasco se había quebrado sobre los sacos de harina e impregnado todo. Logras leer lo que este dice. Folidol. No puede ser. De repente tus oídos comienzan a sangrar y comienzas a sentir algo húmedo escurriendo de tus ojos. 25 de noviembre de 1967. Chiquinquirá, Colombia. Incidente. El envenenamiento en Chiquinquirá. Bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy, espero les haya gustado este video con temática colombiana. Recuerden que siempre leo sus comentarios así que, si quieren que haga una historia en específico déjenla en los comentarios. Espero que el video les haya gustado no se olviden de compartir, y darle like, así que sin más que decir nos vemos en un siguiente video. Chao.